Los desplazamientos forzados internos en Chiapas han cambiado su naturaleza. Este fenómeno que ha obligado a familias enteras a dejar el espacio donde nacieron y vivieron e irse a otro lado. Ha tenido variantes, pero lamentablemente, en los años 80 fue por catástrofes y ahora lo es por la disputa de criminales por el territorio. Encontramos un importante fenómeno que tiene por nombre, específicamente, el desplazamiento forzado interno, DFI en sus siglas, que es cuando se obliga a las personas a moverse, a abandonar sus hogares, toda su vida completa, justamente por los efectos de estos conflictos armados o catástrofes naturales, por ejemplo, el Chichonal en los 80s o Acteal en el 97. Y bueno, en 2023 nos estamos encontrando que este fenómeno que ha quejado a Chiapas aproximadamente desde los 50s ha empeorado debido a la presencia más fuerte, porque siempre ha habido presencia, de estos grupos del crimen organizado. La investigadora del Observatorio Ciudadano de Chiapas apuntó que las personas desplazadas, al quedar desprotegidas, se enfrentan a riesgos que las vulnera todavía más. Y esto obliga a las personas a moverse a otros lugares y los deja totalmente desprotegidos, tienen una tasa de mortalidad más alta, más riesgo de sufrir agresiones físicas en el caso de las mujeres e infancias, que son grupos más vulnerados. Dentro de estos grupos vulnerados, uno de los riesgos siempre es la esclavitud sexual. También criticó que actualmente existen medidas para atender los desplazamientos, pero no para prevenirlos, en el caso de las acciones criminales. Y bueno, pues es muy preocupante porque también no hay medidas para la prevención de esto. Hay medidas para atención inmediata, hay una ley de atención y prevención de la que se encarga protección civil. Sin embargo, estas acciones son acciones humanitarias, es decir, pues hay un desplazamiento a una comunidad y llegan y dan alimentación. Pero esto no previene este tremendo fenómeno. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. El hecho de que no esté reflejado en las cifras no significa que no esté pasando. El hecho de que no esté reflejado en las cifras no significa que no esté pasando.